La convivencia cetrera de El Carpio, más allá de ofrecer lances espectaculares, tuvo en esta edición un significado muy especial, el hermanamiento con el Club Cetrero El Temple, de Alicante. El próximo domingo día 12 se abrirá la Veda del Zorzal en nuestra comunidad. El siguiente fin de semana, 18 y 19, tendrá lugar la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Cetrería. Y el domingo 26, en Fuenjirola, el tradicional certamen de pesca Mar Costa, un sol de ciudad. Responsables de reservas con cabra montés, aunan criterios para una mejor gestión de la especie. También veremos cómo reparar la empuñadura de una caña. España se sube al podio en el Mundial de San Huberto, el estatus del meloncillo en Andalucía y cómo montar una torreta balística para nuestro rifle, serán los temas que veremos en la red. Finalizaremos con el primer Open Ortega Bass Fishing de pesca de Black Bass desde Pato, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que se celebró en el embalse del Yeguas.